Estos que no quieren un tratado de libre comercio con Estados Unidos, hay críticas en el sentido de que el gobierno Bush no está pidiendo la extensión puesto que quieren que se firme el tratado de libre comercio y hay este encuentro. ¿No es una falta de estrategia ahí? Bueno, se van a renovar, creo que se tienen que votar en el Congreso. Pero aquí está lo interesante, es que el Congreso les ha dado preferencia a Perú, a Colombia, a Panamá en este caso. Entonces, el tratado de comercio libre sería darle preferencia a empresas americanas para entrar a Colombia, a Perú, a Panamá. ¿Por qué no hacerlo? O sea, no tiene sentido darle preferencias a un lado sobre el otro. Tú eres inmigrante, tú naciste en Latinoamérica, vives en Estados Unidos, eres miembro del gabinete de Bush. Y con mucho orgullo. Y con mucho orgullo, yo también. ¿A quién ves de presidente en Estados Unidos el próximo año? Yo soy del equipo del presidente Bush. Y yo voy a seguir siendo el equipo del presidente Bush. ¿Tienes un candidato republicano? Bueno, yo soy miembro de un equipo republicano. Y yo creo que las... Lo importante son las políticas. Y en términos de economía, que me interesa mucho, es quién cree en la empresa libre. ¿Tienes ese quién? Bueno, desde el punto de vista política, este tipo de política, de empresa libre, de impuestos bajos, de darle...